Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en el Eliminar ZO50i Prime. Para empezar abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña batería, bueno la pulsamos y luego bueno aquí más abajo podemos activar y desactivar el porcentaje, hay que simplemente pulsar aquí para poner el porcentaje y para quitarlo hay que pulsar aquí de nuevo, bueno y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te voy a meter comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.